Bueno, quiero que todos me acompañen. Te voy a querer hasta la eternidad. Te voy a cuidar y nadie te va a lastimar. Yo juro que te voy a amar hasta el final. Aunque no estén aquí en mi mirada, aunque no estén al lado mío, yo renuncio a este amor, mi corazón no te da por vencido. Yo te voy a amar hasta el final. Te voy a querer hasta la eternidad. Te voy a cuidar y nadie te va a lastimar. Yo juro que te voy a amar. Yo te voy a amar hasta el final. Te voy a querer hasta la eternidad. Te voy a cuidar y nadie te va a lastimar. Yo juro que te voy a amar. Hasta el final de mi vida. Juro te amaré, siempre te amaré. Hasta el final. ¡Vamos! ¡Anda! Te voy a cuidar y nadie te va a lastimar. Yo te voy a amar hasta el final. Te voy a querer hasta la eternidad. Te voy a cuidar y nadie te va a lastimar. Yo juro que te voy a amar. Yo te voy a cuidar y nadie te va a lastimar. Yo juro que te voy a amar. ¡Muchas gracias!